De la captura de alias Cucaracho, en el plan más cercano hacia el ciudadano, mediante orden judicial en la Comuna 5, se logra capturar este delincuente con un prontuario bastante grande de delitos. Esta persona estaba condenada a 94 meses de pena privativa de la libertad, estaba gozando con el beneficio de retención domiciliaria por el delito de hurto calificado. Igualmente registra dos procesos por delitos de tentativa de homicidio y lesiones personales. En esta oportunidad también fue capturado por el hurto calificado agravado, quien había quedado en evidencia en algunos casos de hurto a comercio y a personas que se habían presentado aquí en la ciudad de Popayán en el mes de enero. Esto es un resultado muy importante, esta captura alias Cucaracho, persona de 25 años de edad, requerido por orden judicial. ¿Qué pasó con este ciudadano? Este ciudadano en este momento ya está nuevamente puesto a disposición de la autoridad competente, va a ser judicializado igualmente por hurto y estamos por establecer la medida que otorgue o determine el fiscal, el juez que tiene conocimiento de este caso. Esta persona ya estaba condenada a 94 meses y parece que tenía medida domiciliaria. Estamos haciendo seguimiento a esas medidas domiciliarias de estas personas que son reincidentes, que les han dado un beneficio por parte de la fiscalía, del juez de conocimiento y muchas de estas personas no están cumpliendo con la medida como corresponde, sino siguen delinquiendo. Por tal motivo la policía los identifica, las personas denuncian y nuevamente son capturados y puestos a disposición de la autoridad competente. ¿La esposa le estuvo detenida cuando le trataba de ingresar marihuana? Igualmente cuando recibe una visita es sometida lógicamente a los controles correspondientes y se le halla en su poder una gran cantidad de estupefacientes, por tal motivo también fue judicializada por porte, tráfico, tenencia de estupefacientes. Tenía antecedentes. Tenía igualmente antecedentes, personas dedicadas al tema de hurto, a personas de tal manera que son judicializados. La pareja por tráfico local de supercientes y el delincuente por hurto, repetidamente en varios eventos como reincidente y de tal manera que esta persona ya está puesta a disposición. Estamos por esperar la medida que termine el jueves y va a quedar con medida entramural.